Seguimos con el saludo para Ani, la fotógrafa y topógrafa profesional que hace parte del equipo del Museo Popular de Siloé. En conjunto con Pilar, Miguel, Ani, Andréas, Isabela, Lu, Dieter, Sara, Sara Solarte. Y nosotros estamos desde el embalse del río Cañonalejo, con el río que ya es el mismo nombre, con goce de buena salud debido a las lluvias de los últimos días, acá en esta parte de la ciudad de Santiago de Cali. Así está el río Cañonalejo, uno de los diez ríos totales de la ciudad. Ahora, ese cuentico de que Cali está bañado por siete ríos, no se lo come nadie, porque entonces la pregunta es dónde queda el Pichindé, el Felivia y el Jamundí, que no los nombran. Si nombran el Cauca, debían nombrar el Jamundí, porque el Cauca nunca es Cali, es la frontera entre Cali, Palmira, Calderaria, Yumbo. Y esto es un espectacular postal del embalse del río Cañonalejo, con el río que ya venía un hombre, y al fondo la montaña mágica de Siloé. Que ya comienza, pues, a cubrirse con luz artificial, porque el álbum natural, como ustedes lo están viendo, ya se va despidiendo de este sábado 21 de octubre de 2013. Nada que ilumina la estrella de Siloé, se está iluminando manualmente. Inclusive, Ani hizo un video cuando encendieron hace 20 días la estrella entre la tarde y la noche de ese día. Saludos, pues, para Ani, la autógrafa.